Y acá se viera Argentina, una buena jugada por el sector izquierdo. Va a venirse Di María, el enganche, pasó de Embele, buen enganche de Di María. Si lo tocan es penal, penal. Penal, penal, penal argentino. Penal, penal, penal argentino. Toda la jugada de Di María, eh. Toda la jugada de Di María. Que como vos decías, Eduard, por la izquierda estaba haciendo cosas muy buenas. Y sí, y otra vez lo ubican en libertad. No hay un control de contesto sobre Di María. Di María necesita la ayuda de Embele. Es el primero que queda por el camino. Lo corre Embele. Y le termina tocando el pie. ¿Le termina tocando el pie? Ay, vos sabés que me parece... A ver si lo toca. Se traga con el cepo. No, 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 no. No hay infracciones. No hay infracción de Embele. No hay penal de Embele. No hay penal de Embele. Penal para Argentina. Sancionado por este árbitro. Polaco. Polaco, que fue el mismo que cobró el penal contra Australia. Sí, sí. El mismo. Un regalito para Argentina. Regalito para Messi. No fue penal de Embele. Y bueno, y acá nadie lo llama por ahora Manciniak al polaco. Messi ya colocó la pelota sobre el punto del penal. Aparece Hugo Rioris en el arco. El penal es argentino sobre los 22 minutos. Argentina. Para querer gritar el primero en esta Copa del Mundo. Para estar bien cerca de la Copa y volver a ser campeón. Se prepara Messi. No hubo advertencia alguna para el polaco. Se viene Messi. Da la orden. Se viene Messi. ¡Viene Messi! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Messi! ¡Messi de penal! Lioris a un lado. Messi al otro. Argentina pasa a ganar sobre Francia en la final del mundo. No podía ser de otra manera. Lionel Messi. Argentina a uno. Francia a cero. Sos el fútbol. Sos el héroe. Resististe todo. Aquellas finales perdidas que te las endilgaron todas a vos, Lionel. Matador. Matador. Naciste en Rosario. Te estaba buscando y apareciste. Penal. No fue. Lo cobraron. Pero no falló. Messi. Lionel Messi. El gran matador de Argentina. Es el sexto de Messi en el Mundial. Vamos que vamos. El fútbol país. Acá se le va Molina a los 35 minutos de este primer tiempo. Si viene Francia, saca Miliano. Saca el Dibu Martínez. Hacia la mitad del campo queda con Upamecano. Va a quedar otra vez por parte de Argentina. Toca a Macalice. Recibe Messi. Y toca para Julián. Es puede ser gol de Macalice. Solo Di María. Solo Di María. Angelito, Angelito. Di María, Di María, Di María. Gol, 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 gol. Argentina. 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 Di María. Di María, Di María, Di María. Es la gran jugadora de Argentina. Ángel Di María. Argentina a los 36. Le gana Francia. Dos goles contra cero. Argentina. Marina, a paso de campeón del mundo. A correr, a correr, y quién es el hombre más veloz, Di María, el ángel del fútbol argentino. Y Argentina ahora sí, ahora sí con talento, ahora sí con la capacidad de sus futbolistas, ahora sí con el juego que tiene que tener una selección que quiere ser campeona del mundo, aprovechando el espacio, escapándose de cinco jugadores franceses con tres toques. Eso es el fútbol, viva el fútbol, Messi fenomenal, pero mucho más importante lo que hizo McAllister para dejarlo solito a Di María. Y el fideo, bueno, para la gran sopa de la Copa del Mundo. Argentina 2 a 0 en el minuto 35. Repasen la carrera de Argentina en el Mundial. Después de la media hora, siempre hay un gol argentino, siempre hay un gol del albiceleste. Di María, Di María, para que la Copa, para que la Copa del Mundo se vaya para Buenos Aires. Es el primero de Di María en el Mundial. Vamos que vamos, el fútbol país. 33 de segundo tiempo. Va a venirse, va a venirse, va a venirse, va a venirse primera, va a ponerse segunda, se la va a llevar Durán, se va a meter Francia, penal para Francia. Penal para Francia. Penal para Francia. Penal para Francia. Minuto 34, opinión. Lo va a tirar Mbappé. Argentina mal parado en esa jugada, y una jugada prácticamente inexistente. Va a tener un penal. Bueno, y yo te diré que, la verdad, qué querés que te diga. Sigo sin ver la falta. Lo agarra el hombro un poco. Otamendi a Colomani. Le pega abajo para mí. Abajo, te parece eso. Con la rodilla termina de se tirar el 12. Bueno, más bronca me da los penales que no lo cobraron. Siete penal, más bronca me da los penales que no lo cobraron. Me recaliento. Pero bueno, penal para Francia. Lo va a patear Mbappé. ¿Sabés lo que pesa esa pelota? ¿Sabés lo que pesa esa pelota? Ahora tenés que mostrar la clase. Acá hay que mostrar la clase, ¿verdad? Una jugada veloz de Colomani. Que le gana Otamendi. Y hay una infracción. La ve más Gonzalo que yo. Yo, para mí, no hay nada. Toquecito nomás. ¿Viste? Un toquecito así. Se va a venir el penal de Mbappé. En el arco el Divo. Ojo, el Divo. Mbappé. ¡El Divo! ¡Gol! Mbappé se tiró muy bien el Divo Martínez. Se tiró muy bien el Divo Martínez sobre el palo derecho. Le pegó en Mbappé fuerte. Ahora la final está 2 a 1 a favor de Argentina. Tiempo hay para todo. Lo remata fuerte. Pero es muy bueno. Pero muy bueno. El dibujo que hace el arquero para poder llegar a tocar la pelota. Por eso le dicen el Divo. El vuelo arqueado. Un dibujo espléndido. En la paloma. Le llega a arañar un poquito el balón. Bueno, Mbappé no falla. Lo pone en partido a Francia. Quedan minutos como para que Francia reaccione. Lo que necesita es reaccionar. Lo que necesita es temple. Lo que necesita es actitud. Lo que necesita es juego. Frente a una Argentina que dominaba todos los atributos, los rubros de un partido. Y ahora se encuentra con un marcador de un gol de diferencia nada más. Es el sexto de Mbappé en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. 35 minutos. Qué 10 minutos vamos a tener. Qué 10 minutos vamos a tener. Era poco de final. Solamente el entorno. Y que se entregaba la copa. Porque Argentina lo dominaba desde todos los planos. Pero. El fútbol tiene esta sorpresita. Si acá la pierde Messi. Viene Coman. Coman con Rabiot. Rabiot lo ve a Mbappé. Mbappé hacia Turán. Turán para Mbappé. La copa. La copa. La copa. La copa. ¡Gol! 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 De Francia en Mbappé. cuando la final era de Messi cuando la final era de Messi cuando la final era de Messi aparece Kliar en Mbappé y dice aquí estoy yo tremendo pero tremendo la reacción dos minutos de juego y Francia hace lo que todo el mundo estaba esperando que apareciera con la pinta de campeón que defendiera el título con esto con energía y con fútbol el monstruo de Mbappé ahora sí lo dejaron libre y mira cómo vuela primero fenomenal cómo recupera la pelota ante Messi y acelera y se la da a Rabiot y pone la pelota al lugar del que tenían que dársela que es nada menos que a Kylian y Kylian le dice a toda Francia ale, 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 estamos vivos ale, 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 le blue esta es la Francia que quería de Jamf Mbappé se puso la ropa que tiene que ponerse querés ser el dueño del mundo querés ser el que saque el centro a Messi bueno, Mbappé respondió primero de penal y ahora con fantasía incluida de primera, de volea bien abajo y cruzada para que no llegue el Dibu Martínez lo empató Francia y ahí va final ahora para rato es el séptimo de Mbappé en el Mundial vamos que vamos el fútbol país parece que a Francia le alcanzó ese final de partido como para empatarlo en la larga ha sido de Argentina ha reaccionado pese a lo físico los cambios terminaron de ordenar por parte de Scaloni pelota que viene para Lautaro para Messi Messi para Enzo es gol de Lautaro 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 gol 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 Argentina Messi Messi la salida contra Argentina Messi el tiro de Lautaro pero estaba Messi Argentina a 3 Francia a 2 Lo acabamos de decir Argentina había reaccionado Messi Messi el gol 3 a 2 En el segundo tiempo de la larga Y es primero que nada Una muy buena asistencia para la llegada de Lautaro Que ahora remata Obliga a Lloris a sacar una pelota Que era de estilo de gol Y Messi aparece solo Y para empujar el valor hacia adentro Y Argentina que había logrado Primero que nada recuperarse Del golpe que tuvo En la definición de los 90 minutos Aparece la gran posibilidad para poder Vencer la red Ya había tenido varias jugadas argentinas Pero mira quien viene a meter el gol Otra vez el matador de Rosario Otra vez el héroe del albiceleste Otra vez el hombre que le demandaban Que se fuera campeón del mundo Que ganaron las finales Y acá te mete dos goles Messi, 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 Messi Esta pulga aviónica Esta pulga Que lleva Argentina otra vez Bien arriba en el alargue Es el séptimo de Messi en el Mundial Vamos que vamos En el cierre del segundo tiempo de la alargue Emiliano Martínez para ser el gigante El héroe El superhéroe El dibujo del superhéroe argentino La orden Viene Mbappé 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 De Francia Mbappé De penal De penal Mbappé Mbappé En una final mundial Un tridente de goles Mbappé Realmente Dos de penal Pero hay que meterla Y contra este arquero Francia empate al partido Fijate como pasa esto en el alargue Era más argentina otra vez Pero aparece Francia En el rebate En el rebate del alargue Y con su estrella Y la estrella no falla Hacerle lo que quiera Molestarlo en el punto penal Hacerle gestito Esto es crack viejo Esto es crack Tan crack como Lionel Mbappé Le está disputando de verdad El trono del mejor del mundo Cuando se vaya Messi Cuando se vaya Messi El fútbol mundial Tiene una estrella Para ocupar ese lugar Es el octavo de Mbappé En el mundial Vamos que vamos El fútbol país Extraordinario Realmente extraordinario Este Este marco Este fútbol Esta final En un mundial que ha sido A todo trapo A todo lujo Primer mundial En el Medio Oriente Un mundial Fue increíble Increíble Ya habrá tiempo Para contar algún tipo De detalle Se va a venir La definición por penales Se va a venir La definición por penales Va a venirse Argentina con Francia Hugo Rioris Y Messi Para El sorteo Veremos Cómo se da Por lo general En esta Copa del Mundo El que comienza No le va bien Por lo general Por lo general El Dibu Martírez Eligiendo El lugar Donde patear Que no detienen A los argentinos De espalda Es decir Los franceses Cuando vayan A rematar Van a ver A toda la tribuna De la Argentina Como si fuese El estadio centenario Les digo Que es la Colombia Se va a venir La definición por penales Sobre ese lado Que va Martínez Es donde se van A patear Es como si ya Supieran De que era El arco elegido Porque era Donde estaban Todos los argentinos Se viene La definición Por penales Suba el volumen Amigo Amiga En todo el país Es el momento Más esperado De En el fútbol Durante cuatro años El saludo Entre Irioriz Y Emiliano Martínez Fíjense Que no está Uruguay Nosotros vivimos Esta final Con tanta pasión Con tanta Tanto nerviosismo Pero con mucho disfrute Pero con mucho disfrute Se va a venir El comienzo De los penales El saludo Con Mbappé Ya tiró dos Y los embocó Falta que tire El tercero Y lo emboque Si hacer cuatro goles En una final Lo de Mbappé Sería Maravilloso Y el superhéroe Quiere hacer de lo suyo La orden Viene Mbappé Gol Mbappé 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 Tiro Fuerte Cruzado Voló bien Ahora el Dibu Martínez Va a tirar Messi Ahora Eduard Le pegó bárbaro Otra vez al mismo lugar Los tres penales A la misma zona El Dibu Martínez Adivina Vuela muy bien Porque estira el brazo Y termina tocando la pelota Pero va tan fuerte Y con una comba Que se va Yendo hacia afuera Se va alejando De su mano Que no puede evitarlo Mbappé No perdonó Mbappé Modo superestrella Indudablemente Modo superestrella Se va a venir el remate De Messi En el arco Rioris Le va a pegar Messi Ya hizo dos Le va a pegar Messi En el arco Rioris Viene Messi ¡Gol! Messi ¡Messi! ¡Messi! Con un pequeño saltito Casi le da a Rioris Para elegir el palo Estamos uno a uno Eduard Que eres crack Que eres superestrella Megaestrella Mira como patea el penal Lo patea tan suave Que le da chance Como dijiste a Rioris A volver hacia el otro lado Iba para la izquierda Le permite recuperarse Y hacia la derecha Bien Messi Bien Messi Fantástica A las dos estrellas De los dos equipos El segundo Va a ser el turno De Coman Le va a pegar Coman En el arco Emiliano ¡Viene Coman! Martínez El divo El divo El superhéroe El superhéroe Emiliano Martínez Le tapa el penal A Coman Y ahora va El segundo De Argentina ¡Qué confianza Se tiene este pibe! Vuela al mismo lugar Al que pateó Mbappé Coman lo trata De vencer por abajo Más abajo De lo que ejecutaba Mbappé Vuela muy bien El arquero Y se gana Gana Perfecto Perfecto en el vuelo Le pega hasta en el pecho La pelota Y bueno Argentina está mandando Ya en el inicio La definición Por penales Acá se viene Paulo Dybala Le va a pegar Dybala En el arco Rioris Por el segundo penal Viene Paulo ¡Dybala! ¡Gol! Entra con suspenso Por la mitad del arco Vuelis Fue sobre el palo izquierdo Y Dybala eligió el medio Argentina pasa a ganar 2 a 1 Francia va por el tercero Chowamén y Piñón Para ponerte ahí Al borde del colapso La forma que le pega Dybala a la pelota Porque casi casi Lloris lo contiene La pelota va al medio Yo te diría Algunos dicen Penal bien pateado Gol No este no fue Fue gol Pero ahí Le va Va a buscar la pelota Chowamén y que Emiliano Martínez Se la tiró Para que camine un poquito Por lo menos Le va a pegar Chowamén y en el arco Emiliano Martínez 2 a 1 Gana Argentina El tercer penal Es para Francia Le va a pegar Chowamén y en el arco El superhéroe El gigante Emiliano Martínez Viene Chowamén Y afuera 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 Volaba otra vez Muy bien Emiliano Martínez Argentina Por parte de Paredes Tiene el 3 a 1 Argentina Acerca de dar un paso más De ser campeón del mundo Lo patea mal Y elige otra vez El mismo palo Y el Dibu también Va hacia la misma zona Y lo patea tan ancho Que no puede vencerlo El arquero Que baila Disfruta Y celebra cada remate Como para meterle más presión A los futuros ejecutantes De Francia Claro La mayor presión La va a meter Paredes Ahora si lo convierte Acá viene Paredes En el arco Erra Si lo erra Francia Argentina Campeón del mundo Y ya está Te diría Ahí Ahí La copa ya La están preparando Le van poniendo la chapita De Argentina campeón Impresionante No patea bien Paredes Pero vuelve a vencer a Lloris Y bueno El arquero de Francia No taja a ninguno El de Argentina taja Y los asusta Se va a venir el penal El cuarto para Francia Cierra O tapa el Dibu Emiliano Martínez Es campeón del mundo Argentina En el arco Las miradas Sobre el superhéroe Emiliano Martínez Viene El remate Golazo Le rompió el arco Le rompió el arco Fue al medio Fue al medio 13 a 2 Si convierte ahora Argentina Es campeón Bien pateado Fuerte Al medio Sin darle ninguna posibilidad Por más que el Dibu Estira la pierna Para ver si puede pegarle A la pelota Con su pierna izquierda Pero iba tan fuerte Tan fuerte Que era imposible Y creo que lo metía con pierna Y todo para adentro Acá se viene Montiel Señoras y señores Montiel tiene En su botín derecho La oportunidad Para darle El campeonato del mundo Argentina Las miradas De todos Se viene por parte Del número 4 Argentina Campeón del mundo Argentina Campeón del mundo Argentina Campeón del mundo Argentina Campeón del mundo Argentina Gol Campeón del mundo Campeón del mundo Y ya Es ser campeón del mundo Argentina Es campeón del mundo De pie y aplauso para Scaloni Para Leonel Scaloni Que los doblegó A todos los periodistas argentinos Que doblegó a la hinchada Que los conquistó Después se subieron A la escaloneta Sí, sí Pero después de que vieron Que era capaz de hacer Este tipo de conducción Que eligió a los jugadores Para llegar a este momento Que armó un plantel Para llegar a este momento Que confió en Messi Que lo protegió a Messi Fenomenal Messi Mejor despedida De la historia De los mundiales No hay Levanta la copa Lo querían ver campeón Que ganara las finales Y hoy jugó para eso Hoy Messi fue La estrella Que quería Argentina La que siempre tuvo Y la que muchas veces No supo valorar Acá está Messi El estandarte del título Pero un equipo viejo Todo un equipo De una entrega extraordinaria No merecían otro final Que no fuese esto Después del despliegue Que hicieron en este partido Siempre al frente Siempre queriendo más Siempre hacia adelante Y eso que lucharon Cuatro Mbappé Extraordinario Argentina campeón Por Scaloni Por Messi Por todos los jugadores Que rodearon bien A la pulga Por la forma en la que Terminaron de entender Cómo había que utilizarlo A Messi Premio absoluto Para Messi Y repito Para el entrenador Para un entrenador Que supo leer Cómo podía llevar Argentina Bien arriba Tercer título Para Argentina 78-86 Y ahora 2022 Pasaron 36 años Para que Argentina Levante La Copa del Mundo Ahora 12 títulos Para Europa Y 10 Para Sudamérica La Copa del Mundo